Hace casi 90 años en Arabin, China, unos obreros descubrieron un curioso cráneo mientras estaban construyendo un puente sobre el río Songwa. Para evitar que el cráneo cayera en manos japonesas, fue envuelto y escondido en un pozo abandonado. En 2018 el hombre que lo escondió se lo contó a su nieto antes de morir. Ahora el estudio del cráneo ha desvelado no solo una nueva especie de humano, sino la que parece ser la más cercana al Homo sapiens. El análisis del cráneo se ha llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores dirigidos por el profesor Qianji, en la Universidad de Beigeo, en China. Según los análisis químicos del fósil, este corresponde a un hombre de 50 años que vivía en un entorno boscoso y cuya antigüedad es de al menos 146.000 años, lo que lo sitúa en el Pleistoceno Medio. Además, debido al lugar donde se encontró el cráneo y su gran tamaño, el equipo cree que el llamado Homo longhi, pudo haberse adaptado bien a entornos hostiles dispersándose por toda Asia. Esto ha llevado a los investigadores a determinar que estamos ante una nueva especie humana, el Homo longhi, u hombre dragón, por la denominación china. Según la investigación, mide 23 centímetros de largo y más de 15 centímetros de ancho. Es algo más grande que el caneo humano moderno y con un importante espacio volumétrico para el cerebro, de unos 1420 mililitros. Destaca también su nariz ancha y bulbosa, que le permitió respirar enormes volúmenes de aire, reflejando un estilo de vida con gran consumo de energía según la investigación. El caneo de Arbín y unos cuantos más de otros lugares de China fueron clasificados por el software como una nueva rama en el árbol evolutivo. El Homo longhi marca así el tercer linaje posterior que está separado de los nendertales y los sapiens. Estás en Red Misterio TV.